Bueno, vamos a hablar de esta La Chica Danesa, película dirigida por Tom Hooper. Hace poco se llevó el Oscar a Mejor Director y Mejor Película por El Discurso del Rey. También nos ha traído hace no demasiado tiempo Los Miserables, donde teníamos a Eddie Redmayne. Un Eddie Redmayne que es aquí el protagonista de la cinta, junto a Elizabeth Kander, junto a Amber Heard, la mujer de Johnny Depp. Tenemos también a Ben Whishaw, que últimamente la hemos visto en películas como Spectre, como En el corazón del mar, el último trabajo de Ron Howard. Bueno, aquí lo que se adapta es una novela del año 2000, escrita por David Ebershoff, que a su vez, de manera ficticia o semificticia, adaptaba la biografía de una pareja de artistas daneses llamados Einar y Gerta Wegener. Bueno, se nos cuenta cómo esa pareja de artistas daneses, en un momento dado, el marido Einar, al ponerse las ropas de una bailarina, ¿no? Para que su mujer pudiera completar sus pinturas, se da cuenta de que hay algo dentro de él que le dice, bueno, pues que es más una mujer que un hombre, ¿no? Poco a poco se empieza a dar cuenta de su verdadera identidad sexual, ¿no? Y ello, bueno, pues motiva una serie de conflictos con su pareja y consigo mismo, a la hora de querer llevar su apetencia o su identidad sexual hasta sus últimas consecuencias. Es decir, querer operarse su sexo, ¿no? Quitarse, bueno, sus partes y remodelarlas a una vagina, ¿no? O al órgano femenino. Bueno, aquí lo que se nos cuenta, bueno, es esa historia de manera un tanto ficticia, porque la historia real no fue del todo así, ¿no? Bueno, no voy a desvelar el final, pero hubo una serie de operaciones y la última operación era para poder tener un útero, ¿no? Ella quería ser, o él quería ser, o ella quería ser madre y tuvo una operación, tuvo cuatro o cinco operaciones y una fue para implantarse un útero y tratar de ser madre, ¿no? Bueno, eso motivó lo que vemos al final de la película y bueno, ya hablando un poquito de esta película en sí, ¿no? Dejando un poco a un lado si es verdad o es mentira lo que se cuenta. Es decir, que la película tiene cosas positivas y negativas, ¿no? En el lado positivo tenemos a un Eddie Redmayne que hace un buen trabajo, ¿no? Tal vez, bueno, a veces me recuerda un poquito incluso a lo que hizo en la teoría del todo, ¿no? Por sus gestos, sus caras... Pero bueno, yo creo que hace un buen trabajo, ¿no? Poniéndose en la piel de ese pintor, ese artista fabuloso que poco a poco se va transformando en una mujer me ha gustado, ¿no? El vestuario, el maquillaje, los peinados te hacen creer, bueno, pues que es verdaderamente una mujer, ¿no? A pesar de que te fijes en los trapecios y veas que es un hombre Alicia Vikander también está muy bien me ha gustado su interpretación no tanto como para que le den un Oscar en la próxima ceremonia me encantó en Ex Máquina aquí no está mal, pero bueno, creo que los lados negativos o los puntos negativos de esta película que tienen que ver un poquito con su personaje me impiden verla como premiable para los próximos Oscars, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas positivas tenemos? Aparte de Eddie Redmayne, que está muy bien tenemos una fotografía muy cuidada con esos tonos pastel con una simetría muy clara en los encuadres que recuerda un poco a lo que hizo Stanley Kubrick en sus películas, ¿no? Todo está milimétricamente bien encuadrado en pantalla tenemos una ambientación en Copenhague de los 20, ¿no? los años 20, 1926 tenemos una banda sonora a cargo de Alexandre Splat que siempre me gusta, ¿no? en películas como The Mitation Game en Unbroken la película, la última una de las últimas películas de Angelina Jolie bueno, me gustan esos temas a piano, ¿no? que ordenan las películas donde él trabaja bueno, me ha gustado también Ben Whishaw en su papel, este chico últimamente sabe escoger muy bien sus papeles me ha gustado mucho la recreación de la época a nivel de su mentalidad como los transexuales o los gays eran vistos como bichos raros que necesitaban tratamiento que necesitaban o eran recluidos en centros psiquiátricos me gusta, ¿no? la lucha de Lily, de Einar por su libertad sexual creo que en ese aspecto la película me ha gustado mucho me hubiera gustado más que hubiera profundizado más en ese aspecto pero no ha podido ser así cosas negativas que tiene esta película bueno, lo primero que la veo que tira más a la estética que a construir una historia realmente emocionante creo que a veces la película se pierde pues en esa fotografía tan lustrosa en esos encuadres y te deja una sensación de que le falta algo al guión o a la historia o el montaje o lo que se nos quiere contar no termina de estar bien pulido hay veces que se repite una y otra vez lo mismo las discusiones entre la pareja que me parece mal esto ahora estoy bien eso motiva que el personaje de Alicia Vikander no me termine de encajar porque en un cierto momento parece entenderlo todo lo que le ocurre a Einar y a su alter ego Lily y al rato ya está otra vez mal volvemos otra vez a estar bien volvemos a estar mal sobre todo al final de la película y eso no me ha terminado de convencer creo que la película pierde enteros al final con las operaciones de cambio de sexo creo que ahí la cinta no termina de estar bien pulida me ha gustado el comienzo pero creo que hay en ese momento a partir de que empieza a querer operarse la película se pierde bastante y no me ha terminado a mí de convencer repito que los actores están muy bien en el apartado técnico bueno pues no tenemos queja pero yo esperaba un poquito más de esta cinta yo vi el tráiler, me encantó y bueno si ves el tráiler más o menos vas a ver todo lo bueno que tiene la película pero llevada a dos horas o a un metraje cinematográfico extendido pues creo que la película deja sensaciones agridulces así que nada si yo tengo que ponerle una nota a esta película le pongo un 6 o un 6,5 porque las interpretaciones están muy bien el apartado técnico es muy bueno pero yo esperaba bastante más de esta cinta pensaba que iba a ser de un 8 o un 8,5 y me ha dejado pues con un cierto mal sabor de boca así que nada pues esto es todo lo que tenía que decir de esta la chica danesa si queréis comentar un poquito la película dejadme vuestros comentarios un saludo y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!